Yo sí terminé, Pablo. Marino, ¿usted no quiere trabajar conmigo? No sea protético. ¿O va a seguir siendo el perrito faldero de esta diva en decadencia? Por favor, no se regale, ¿sí? Por dos pesos. Tenga un poquito de dignidad. Es que no son dos pesos, doña diva. Le voy a pagar diez veces lo que usted le está pagando. Y no solamente eso, le voy a dar casa, le voy a dar carro, y le voy a ayudar a su mamá. Entonces, decida. ¿Quiere trabajar como un varón, con varones, como tiene que ser, o va a seguir con esta diva de Hollywood? ¡Gracias!